¿Qué esperas? Producción descomunal ¿Qué esperas? Hollywood no existe más ¿Qué esperas? Sudamérica es así ¿Qué esperas? Esto es pura realidad ¿Qué esperas? Solución en el final Superman nunca viene por allá ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad Nacional Bien anónimo y mortal Es la historia de cada día Siempre el mismo guión Tramas y burocracia ¡Qué frustración! Lo de siempre Lo normal Todo gris Sin final Feliz En este vídeo Los sueños huelen Los sueños huelen Los sueños huelen Observar No te pierdas el final Que fatal Paradoja singular Nunca más Nuestro héroe volverá Se marchó Por la puerta de atrás Decidió Evitar la corrupción Decidió Y ahí no más Se suicidó Y pensar Que fue maestro Del bypass Y murió De un disparo Al corazón Es la historia de cada día Los sueños huelen Los sueños huelen Los sueños huelen Los sueños suelen 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 Esto no es joda Voy avisando Me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando De ya no perderme nunca más Esto no es joda Sigo gritando Voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando La rabia de los demás De qué manera me voy a destruir si con amores o durmiendo el paladar Con la utopía la de sobrevivir y que mi llanto termine siempre en el mar Me preguntan si hoy traigo mi red siempre quiere romper aunque sea un poco más Me gusta todo lo que me haga subir pero la vida me convence con bajar Va a descubrir porque ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura junto de empezar Esto no es joda Esto no es joda Voy avisando Me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando De ya no perderme nunca más Esto no es joda Sigo gritando Voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando La rabia de los demás